El espíritu principal fue un poco lo que venimos trabajando en el clúster es a través de contar experiencias, transmitir experiencias, que eso sea un disparador, algo que motive a la gente y contagie en lo que tiene que ver con la innovación y principalmente en tecnología. Bueno, en ese camino un poco lo que surgió a partir de organizar este tipo de eventos fue que traigamos empresas locales que hayan tenido un éxito, éxito principalmente en la aplicación de innovación, de nuevos productos y bueno, que eso trata de llevarlo a la gente, que la gente conozca, vea por ahí el origen de una empresa que hoy ve, por ejemplo, empresas tan consolidadas como la que van a estar hoy, que también tuvieron un origen en algo más chico, algo más pequeño y bueno, que eso sea un disparador para que la gente por ahí contagie y diga, bueno, es posible emprender, es posible innovar en una ciudad como la nuestra. Es un poco la idea y el espíritu de esta actividad de hoy. ¿Y en qué áreas están apostando fuertemente para el desarrollo productivo? Bueno, en Río Cuarto, por ser una área principalmente agrícola, ganadera y de equipamiento y por ahí un poco de experiencia y trayectoria en lo que tiene que ver con la parte metalúrgica, son las áreas donde más inversión en tecnología hay, porque es un poco la trayectoria y la historia que tiene nuestra ciudad. Pero creemos en el clúster tecnológico que hay un gran potencial en lo que tiene que ver con desarrollo de TICS, desarrollo de tecnología, gracias a la gente y a los egresados de nuestra universidad, tenemos profesionales en el rubro de ingeniería en telecomunicaciones, en la parte de sistemas, de analistas, de licenciados en computación y bueno, creemos que también el futuro va hacia ese lado. Ahí estamos viviendo una transformación digital, como estamos hablando ahora y bueno, la tendencia es que la tecnología también comience a involucrarse en otras áreas, desde el punto de vista tecnológico, en áreas como la manufactura, la industria local, creo que es el fuerte y bueno, la idea es tratar en este tipo de actividades, combinar y mostrar el potencial que tenemos, combinando lo que ya tenemos, los profesionales de la parte de las TICS con la industria metalúrgica, la industria de la madera, la industria de la alimentación que es tan fuerte en nuestra zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!